el capítulo de hoy se llama modelo perfecto señor jesús que te sigamos valientemente llevando la cruz de penas de cada día haz que comprendamos el gran bien que hacemos y recibimos aceptando con paciencia la cruz de sufrimientos que cada día nos llega haz que comprendamos el gran bien que hacemos y recibimos aceptando con paciencia la cruz de sufrimientos que cada día nos llega tu cruz señor sea la curación para nuestra alma cada vez que nos envenene la serpiente del pecado que contigo oremos aceptando siempre la voluntad de dios comillas no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú hágase tu voluntad cierro comillas escribe mateo capítulo 26 versículo 42 san cipriano dice lo siguiente que contigo la vemos los pies a los demás sirviéndoles humildemente que de tus manos recibamos el pan de vida eterna que por ti seamos llenos del espíritu santo tú que vives y nunca volverás a morir por los siglos de los siglos comillas y mientras comían les dijo les aseguro que uno de ustedes me entregará cierro comillas escribe mateo capítulo 26 versículo 21 uno a quien jesús acabó de lavar los pies uno que acompañó al maestro por todo este tiempo oyó sus sermones y presenció sus milagros jesús prefiere asustar a los doce antes que invitar a judas a arrepentirse comillas entonces preguntó judas el que lo iba a entregar soy yo acaso maestro jesús le respondió 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 lo que dijo judas entonces preguntó judas el que lo iba a entregar soy yo acaso maestro jesús le respondió tú lo has dicho jesús le hubiera podido responder perverso hace tanto tiempo que me estás vendiendo y todavía tienes el descaro de preguntarme si eres tú pero únicamente jesús le responde a judas tú lo has dicho san juan crisóstomo dice lo siguiente tú lo has dicho para que aprendamos cómo se responde a quien nos ofende para que aprendamos cómo se responde a quien nos ofende para que nosotros moderemos nuestra ira para que consideremos cómo habla jesús a quien lo va a entregar suavemente y sin odio para que tú también aprendas cómo debes responder a quienes te ofenden recordemos es lo que escribe san juan crisóstomo dichosos quienes buscan la paz esta reflexión es del 4 de julio fue escrita por el padre eliezer salesman en un libro que él escribió y que se llama un minuto para jesucristo nunca nos olvidemos de orar por nuestros sacerdotes y nuestras religiosas y en especial por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas